Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina de corazones para San Valentín o Día del Amor y de la Amistad. Lo primero que vamos a hacer es engrasar el molde. Yo voy a ponerle un chorrito de aceite y con la ayuda de una servilleta voy a engrasar el molde. Una vez que esté listo voy a llevarlo por 15 minutos a la nevera o refrigeradora. Recuerda que puedes utilizar el molde que tengas en casa. Seguidamente vamos a necesitar una gelatina sabor fresa y un sobrecito de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a mezclarlo en la gelatina sabor fresa. Este sobre de grenetina contiene 7 gramos. En dos tazas de agua caliente vamos a disolver la gelatina sabor fresa. Mezclamos muy bien con la ayuda del batidor o ya sea con la ayuda de la cuchara. Una vez que hemos batido muy bien la gelatina para disolverla vamos a ponerle una taza de agua a temperatura ambiente. Esto nos va a ayudar a que la gelatina se enfríe más rápido. Una vez que está lista vamos a ponerla en el molde aproximadamente 2 centímetros. Seguidamente la vamos a llevar a la nevera o refrigeradora durante una hora o hasta que se migele o se micuaje. En media taza de agua a temperatura ambiente vamos a poner a hidratar 4 sobres de grenetina o gelatina sin sabor. Cada sobrecito contiene 7 gramos que equivale a una cuchara sopera. Una vez que lo hemos puesto los sobres con la ayuda de la cuchara vamos a disolverlos muy bien y vamos a reservar durante 5 minutos. En el frasco de la licuadora vamos a poner 250 gramos de media crema, 315 gramos de leche evaporada, 370 gramos de leche condensada. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto y puedes utilizar la marca de leche condensada de tu preferencia. Ponemos la grenetina, yo la derretí en el microondas por 30 segundos. 5 cucharadas de vainilla. Una vez que hemos puesto todos los ingredientes licuamos por unos minutos. Ya que mi gelatina se migeló vamos a ponerle 2 centímetros aproximadamente de la mezcla que hemos preparado y volvemos a llevar a la nevera o refrigeradora durante una hora o hasta que se migele o se micuaje. Pasado el tiempo vamos a ponerle la última capa de gelatina sabor fresa y volvemos a llevar por una hora más a la nevera o refrigeradora. Una vez que ya se migeló la gelatina sabor fresa ponemos la última capa de mezcla que hemos preparado y volvemos a llevar a la nevera o refrigeradora durante 3 horas aproximadamente. Esto es para que toda la gelatina cuaje bien por completo. Pasado el tiempo lo que vamos a hacer es desmoldar nuestra deliciosa gelatina de corazones para San Valentín. Y listo así nos ha quedado esta deliciosa gelatina de corazones para San Valentín o gelatina para el día del amor y la amistad. Como puedes ver la receta está súper fácil, rápida, queda hermosa y deliciosa esta gelatina que sé que te va a gustar. No olvides dejar un dedito arriba al video así me dejas saber que te gustan las recetas fáciles y deliciosas. Recuerda también suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y te invito también a seguirme por mi página de Facebook. No olvides dejar tu comentario ya que es muy importante para mí. Y nos vemos hasta la próxima.